Muy bien señores, hola que tal, los saluda Tuxa. El día de hoy, que raro, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy este, en California, no, no estoy en California, es un videoblog, este viejo ni nada. Estoy en un parque llamado Lagoon, aquí en Salt Lake City. Estoy en el norte de Salt Lake, casi entre Salt Lake y Oakden, para ser más exactos. Y bueno, hay peluches, y bueno, vamos a botarles un poquito, ¿no? Ahí está el carrusel, como ven, el carrusel de Lagoon. Y hay un montón, un montón acá de cositas locas, ¿no? Como pueden ver. Me acabo de meter un tren, del terror, no asusta ni madre esa hueva, ¿eh? Más o menos que no me puse las pilas y no grabé, ¿no? Pero vamos a mostrarles un poco lo que es este parque aquí. Ahí tenemos el zapato... La verga, aquí me iba a cagar de los niños rotas. Por favor, afuera del zapato, dice. Como ven, ahí hay niños jugando. Allá hay una cola, no sé para qué. Niños por aquí, niños por allá. Vamos a ver qué hay allá. Yo grabé la entrada, pero no la grabé para nada, ¿no? Como ven, ahí están un botecito con niños dando vueltas, como locos. Ahí los niños las pasan re bien, ahí los chavales. Allá tenemos otro... Como ver que cócter o no sé. Vamos a seguir dando vueltas. O sea, los niños sí se marean, se vuelven locos. Ya desde ahí nace la afición, ¿no? Para... Para la velocidad y todo el rollo. Vamos a seguir avanzando para que vean. Tidal wave. A la mierda, es una colota peta huevada. Pero bueno, vamos a grabar ya cuando esté esto... Arriba, ¿no? Para que vean. Mi casa está por allá. Arriba, mira. Yo estoy tan puto que no me meto ahí. Ahorita empieza la gritadera. Ahorita empieza la gritadera. Yo me acuerdo que en Perú... La verdad, se queda plantado por cinco segundos ahí. ¿Alguien vomitará? Ahí no, güey. Puede... Va alto, pues. Tiene que darse la vuelta. Tiene que darse la vuelta. No, pues. A ver, gente. Estoy queriendo los parques. Yo me acuerdo que esto ya va más alto, güey. Y un poquito más rápido. Que estamos en Utah. Acá todo es friendly. Como YouTube de ahora. Es friendly y bonita. ¡Puta merda! Es todo. No lo puedo creer, güey. Esa pendejada es todo. Esa mamá es todo, güey. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Esa mamá era todo. Se cagate de risa, güey. Ay, pero acá tenemos avioncitos. ¿De dónde mierda estoy? Me parece para niños, güey. Pero le voy a decir la verdad porque estoy acá. Lo de mi trabajo me invitaron para este lugar. Creo que lo comenté una vez en una experiencia de enfermero o en un hueviando. Cuando trabajaba. Vamos acá a la Villa del Pionero. Este, me invitaron a un parque de Maulagún. Hace seis, cinco años. Y vine aquí y nos hiciste todo cambiado. Y esta vez lo de mi trabajo, de ahora, por si no saben, ya volví a trabajar. Me volvieron a invitar, ¿no? Este partido, ah, ok. La gente de trabajo está por aquí y yo por allá. No saben ni mierda de lo que hago YouTube. Por eso estoy aparte. Tampoco quiero meterlos aquí porque no saben cómo es el puto rollo. Y bueno, decidí este de grabar por mi cuenta, ¿no? Ahí está, güey. Ahí está, los chavalíos ahí volando. Ahí estaba, ya sí me metí en Perú bastante. Estaba así dada miedo. Pero como me encantaba. Me acuerdo que hay una máquina en Perú que las cuerdas estaban bien oxidadas. Bueno, esa ven a las fe de los cerquitos de barrio, ¿no? Bien cagado. ¿Qué pedo con mi cámara? Perdón, perdón. Che, botón loco. Ok, perdón, perdón por el fail. ¿Qué es esta mamada de acá? Fotos. ¿Qué pedo con esto de esta ley? No. Si hubiera mostrado este... Esto hace cinco o seis años hubiera sido... Me hubieran dicho, puto, este aún está loco, ¿qué? Vamos a caminar por acá. Vamos a mostrarles todo este rollo. Es algo así como medio del viejo oeste. Como ahí está la panadería, está las bebidas. Por aquí van a estar las prostitutas y todo el rollo, ¿no? Para que ustedes puedan ver y puedan gozar de cómo se desenvolvían así las chicas del buen arte, ¿no? En los años ahí mozos. Bueno, ahí está el laberinto de paja. Que no es el que ustedes creen, sino es un laberinto para niños. Para que la puedan pasar muy, muy, muy bien. Tenemos ahí este... Tenemos... Ahí está el amigo saludando con el tren. Tenemos la oficina postal. Tenemos... Lentista por allá. Tenemos China Shop. Tenemos ahí los helados. O sea, todo viene de los años 1900 y algo, ¿no? 1800 por ahí. Popularidad en la heladería. Gente sabrosa a mi lado derecho, pero... Como es un parque familiar, tengo que hacerme el pendejo nomás. No es como Comic Con o otros eventos que sí este... Se pone bien hardcore. Pero sí este... No mames. Vamos a ver allá. ¿Qué hay por ahí? Carretas y mamadas, o sea... Así bien temático, ¿no? Por ahí encontramos un parque de caca de perro, yo qué sé. ¿Y esta qué? ¿La casa de Tuntún? Esta es la casa del jueguito de Antildao, ¿no? ¿Qué pedo? Vamos a ver si podemos grabar. Si no, ya nos cagamos. A ver. Acá donde iban a tener sexo... Pues creo que ya cogieron, huele a... Acá donde iban a coger este... ¿Cómo se llama? Jessica y... Mike, creo. Verga. Bueno, ya grabaré más adelante. Vean los cuernos ahí. Le voy a ver. Vamos a entrar al pasillo de las carretas. Carretas, vean. Vura puta carreta, ven. Carretas, carretas, vean. Huele a madera. Claro, pe huevón, todo de madera. ¿Qué esperaba? ¿Qué huele a qué? ¿A queso? Mira, así eran las carretas acá. ¿Qué dice? Acá se vendía droga. Ok, perfecto. Vamos a ver acá. Verga, mira. Como en esos tiempos de... Los antiguos pioneros o vaqueros de la época. En vez de irse con sus Saiyons, sus Toyotas y sus Hyundai a fajarse a las novias acá a tirárselas, usaban carretas, ven. ¿Tú sabes cuántos besos apasionados se habrán metido en ese asiento de atrás? ¿Tú sabes cuántas putizas se habrán metido aquí? ¿Cuántas batallas se habrán librado? ¿A cuántos pobres caballos se habrán maltratado? ¿A cuántos? El caballo le va a cagar al humano, parece. Te voy a cagar. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el husky y el vacino de las toallas limpias y todo el puto rollo. Acá, por ejemplo, una carreta del correo. Tenemos uno que son las noticias, acá, con periódicos de la época, ¿no? Todo ahí. Perfecto. Ahí tenemos este carne. Van a ver ahorita al lado izquierdo, carne. Bueno, no hay este... No hay este... No hay este... No hay este... Bueno, estuvo aún, pero... Carne, al fin y al cabo, ¿no? No metan a la cárcel, no hay pedo. Ok. Acá hay más carretas, carretas y puras puras. Putas carretas, ¿no? Porque somos unos sinvergüenzas. Por ahí debe estar su mamá, de esas muchachitas. Pero, bueno. Carretas, señores. ¿Qué es lo que... ¡Ah, la mierda! Ahí está carreta. ¡Oh, este del banco Wells Fargo! Putos millonarios. Estos bancos son más trafas. Una cosa, el Wells Fargo es que todo latino que viene acá, siempre saca su cuenta de Wells Fargo. ¿Saben por qué? Solo te voy a decir esto. No te checan. Nada más. Todos, y ahí se cambian a otros, ¿no? A otros bancos. Pero son cosas que... Cositas, ¿no? Que uno se entera cuando yo voy viajando, así. Ahí están las traviesas. Ahí están las traviesas. O sea, es un poco el culo, ¿no? Porque así como les gustaba invadir, ahora yo las invado, güey. ¡Ay, ay, ay! Bueno, está muy lejos, pero bueno. Es un ayudo en algo. Y acá seguimos, vean. Árboles. Naturaleza. Al otro lado, a mi lado izquierdo de allá, estaba el... Lo que se podría decir el... Lo que hay filmado hace rato, ¿no? Está el helado, la heladería, el dentista y todo ese puto rollo, ¿no? Acá es para que la gente haga su camping, supongo. Bueno, hay gente ahí. Bueno, no hay gente nada más. Bueno, seguimos caminando, ¿no? Acá en Lagún. Algo diferente. Bonito lugar, pero parece que la gente que se sube al bote se muere. ¿Qué pedo con esto? Aparte vean las montañas. ¡Bochach! Miran. Un mexicano hablando como loco. Ahí por ahí una familia. Vamos a ver. Creo que le dices... Es este... El paisa, el paisa. Se van a mojar ahí a la verga. Nadie se quiere meter a esto. Nadie se quiere mojar. ¡Qué putos! ¡Qué putos! Pero vamos a ir avanzando. Estamos en el lado... En el lado, digamos, del parque. En el lado norte, creo. Bueno, más a las montañas, más al este, para ser más exactos, guiándonos en la brújula. Y vamos a ver qué más hay. Cuidado, me voy a caer. Vamos a ver qué más hay. Mucha gente que no, este... Parece que los trabajadores acá ahora son felices. ¡Qué pedo! Lo único que me saludó fue este... El... El del viejo este, ¿no? Lo demás valió pito. Pero por acá también salen... ¡La verga, ven! Cuidado, que me mojo. ¡Gritos, gritos! Gritos. Gritos por todos lados. ¡La verga! ¡Ese está loco, ven! ¡Ah, ya paro ya! ¡Ese está aquí, mira! ¡Esa mamá está loca, ven! ¡Pura esa mamá! ¡Oh, estoy caminando, señores! A ver si me subo o no de estos. Pero si me subo, voy a hacer con mis amigos, porque... Bueno, no quiero que lo vean. ¡No! Estoy ahorita... Volando el parque, por así decirlo. Pero dicen que esta sillita me va a llevar hasta México, así que... Voy para la EGS en este momento. Veamos gente que está regresando de México feliz, satisfecha, después de haber hecho el Donkey Challenge. Por ahí vemos más este... Una ruleta por ahí. Creo que es el único huevón que graba esto. ¡Oh, oh! Se mueve, se mueve, se mueve. Ok. Imagínate que no se caiga. ¡Verga! El peruano graba su muerte, vean. Estamos realtísimos, vean. A ver... Si se cae esta mamá, moriré. ¿Tú crees que muera? ¿Qué opinas? Estamos, digamos, como en un quinto piso, vean. Y voy a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo por todo el rollo. A nosotros nos gusta la adrenalina. Vean, vamos a ver acá a la gente. Acá pues, toqué tranquilo, vean. Vean, ahí vemos un señor. Mira, por ejemplo... Si ese güey puede, ¿eh? ¿La puedo enfocar? Mira, si ese güey puede, ¿eh? ¿Por qué tú no, güey? Mira. Mira, esa es la gringuilla, ¿ves? Esa es la gringuilla. Seguimos por el parque, ¿eh? Mira, ahí. Caras felices. Todos... Miren después de una buena acogida. Dicen, ah, qué rico, qué sabroso. Todas montañas, como ven. Estamos re altísimos, vean. Mira. ¡Oh, papá! Voy a ver si grabo más adelante. Este... Qué rollo, ¿no? Se mueve esta mierda bien feo, vean. ¿Para qué me subí, carajo? Pero bueno, acá demostramos que los peruanos tenemos huevos. Bueno, vamos ahora más adelante. ¡Qué impidio, mío! ¡No, la verga! Vieron el verde todavía. El verde esperanza. Estos dos niños van a volar, güey. Estos son niños, güey. Le van a aplicar la de Superman, güey. Ojo que son niños, ¿eh? Son chicos de 10 años, por ahí. Por ahí no lo puedo ver bien por el sol, pero... Pero... No, 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 no. ¡La verga! No sé qué, ya sé. ¡Qué loco! Vean, estoy acá. Son como ya 20 pisos. ¡Vamos! ¡Hola! Muchos niños supermanes, güey. Que loco Que loco Supermanes, las ratas también vuelan Lo que esta ahi es algo llamado el samurai Vean como a la verga Vueltas y vueltas y vueltas No, yo no me sube eso ni cagando No se ustedes Vean como a la verga Vean como a la verga Vean como a la verga Ahora hacia atrás Servidos todos Bueno señores Ya estamos llegando a la parte final Bueno, yo ya me voy a mi casa Tengo que irme al parking Ahorita por mi carro Y bueno pues esto es el Laguna Había un montón de juegos aquí Mostré alguno nomas porque no los quería aburrir Con un video larguísimo de Media hora Todo el rollo Uno de 10, 15 está más que perfecto Así que Espero que hoy les haya gustado La verdad ya que Ya no que no este Subo mucho Vlog más Videoblog que es lo que hago Mi vida Y todo ese rollo Y vamos a ver acá las calabazas Vean Antes de ir ¿no? Calabazas con formas Rarishkash Caritas Y todo el rollo ¿no? ¿Sabe como son acá? Pues ya se viene Halloween Y es todo esto mamá Vamos por acá Vamos a salir La salida La salida Esta por allá Tengo que encontrarme con Con algunas personas Para poder este Que vienen a mi casa Porque tienen manejado Bueno Eso es todo Es el Laguna aquí Espero que les haya gustado Y Si ¿Qué es la salida? ¿Es aquí? Espérame Si Ya salimos Ya Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Ahí por ejemplo Gravelo Gravelo del niño Volando allá arriba Creo que no gravelo De la catapulta Que está allá Y el carrusel Que está ahí ¿no? Que no funciona por el momento Y La montaña rusa Bueno Yo me despido Cuídense Y nos veremos a la próxima Espero que este video les haya gustado ¿eh? Bye 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 Estoy